En marcho de tiempo, avagando En marcho de tiempo En marcho, en marcho Pareciendo un grande río, que no te doy el dolor Pareciendo un grande río, que no te doy el dolor Pareciendo un grande río, que no te doy el dolor Pienso en sus manos Mira que estoy Monte Campos brevi Fa rhinos Lero T Сегодня 無ie No te doy el dolor Nú broma milk Y verdes El valor robo pal mondial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!